El nivel de organismos es un conjunto de sistemas en un organismo multicelular, aunque también puede significar cualquier vida que sea unicelular, como una bacteria o una meba, por ejemplo, por lo que otra definición sería un individuo autodependiente reconocible de una o más células. Ejemplos de este nivel irían de bacterias a hongos, a plantas, insectos y humanos. ¡Gracias!